Las madres de familia aseguran que el trato es especial con cada uno de los menores de edad. El hogar los atiende de manera singular, de acuerdo a sus incapacidades intelectuales, con el objetivo que todos puedan recibir una educación buena y exitosa. Además, también reiteraron que no existen malos tratos y que, al contrario, este hogar para niños es el único que atiende de manera pública a estos menores de edad, teniendo como contexto que los centros educativos privados cobran un costo bastante elevado, el cual sus bolsillos no puede costear. Ah, pues aquí los atienden bien, los tratan bien, ellos están bien aquí. Y la verdad es que a la hora de que ellos vayan a salir de aquí o que los saquen de aquí, ¿a dónde van a ir a dar ellos? O en dónde, fíjense, nosotros no tenemos las posibilidades de pagar un colegio o pagar cualquier cosa para que nuestros hijos estudien, ¿verdad? Entonces, aquí están bien ellos, ellos los tratan bien. Pues aquí, mire, señor, aquí los han tratado muy bien. Yo ya tengo dos años de tener al nene aquí con ellos. Ellos me los han tratado muy bien, ellos no... Bueno, las maestras se han portado calidad con todos los niños, no los tratan mal, les dan su refacción y todo. ¿Cuánto está acá? Dos años tiene él. ¿Cómo se llama él? Él se llama Emerson Alexis. 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 Gracias por ver el video